Se que nunca te van a querer igual Que el amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte Con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz Con un error te deseo lo mejor Se que van a preguntarte que paso Y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas Porque va a estar ahí Escuchando que vas a decir de mi De mi Cuando lo beses Con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán Apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida La persona a tu medida Aunque no quieras Oh, no puedas Regresar A mi lado Todavía Sé que no eres feliz Sé que no eres feliz Pero sufres porque quieres chiquitita Y es tu grupo nativo Sé que no eres feliz Sé que van a preguntarte que paso Y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas Porque él va a estar ahí Escuchando que vas a decir de mi De mi Y cuando lo beses Con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán Apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida La persona a tu medida Aunque no quieras Oh, no puedas Regresar A mi lado Todavía Y aunque no quieras Regresar Todavía Y yo si quisiera Regresar Todavía Sé que nunca te van a Quedar y va Todavía Todavía Quedar y va Todavía 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 Gracias.